Hola chicos, feliz viernes. Es el fin de la semana y ya vamos al fin de semana. Y vamos a trabajar para el Read Aloud, la lectura en voz alta, comparar y contrastar. Recuerden los dos cuentos de esta semana eran, Zenia y Zulema trabajan. Y en este cuento, ¿se acuerdan que las niñas estaban jugando al escondite? Donde una se esconde y la otra se tapa los ojos o con la venda o solo cierra sus ojos y tiene que buscarla. Bueno, ellas estaban jugando a eso y no sé, puede ser que una se chocó contra la mesa, pero la cosa es que se había caído la jarra o el jarrón ahí y se quebró. Y ese era el favorito jarrón de la mamá. Entonces las niñas decidieron desvaciar sus alcancías, sacar todo el dinero de sus alcancías para comprarle un jarrón nuevo a la mamá. Pero ¿saben qué? No tenían suficiente dinero. Así que tenían que pedirle ayuda a su papá. Así que le dijeron lo que había pasado, que se quebró el jarrón porque estaban jugando al escondite y tumbaron el jarrón. Quiere decir que ellas se chocaron contra el jarrón y que se cayó y se rompió. Lo tumbaron. Y el papá dijo, bueno, no les voy a dar el dinero, pero ustedes pueden ser responsables y trabajar para ganarse el dinero. Entonces eso se llama aceptar la responsabilidad. Las niñas están ayudando a su papá a lavar el carro o el coche. Entonces consiguieron un nuevo jarrón, el mismo jarrón que tenía la mamá y ayudaron a pagar para un nuevo jarrón. Lo compraron. Así también le dijeron a la mamá lo que había pasado. Le contaron todo. Y la mamá se sentía orgullosa de ellas. Y les dijo que tuvieran más cuidado a la próxima. ¿Por qué se sintió orgullosa la mamá de las niñas? No porque habían tumbado el jarrón, pero porque le habían dicho la verdad. Y habían sido responsables en trabajar para el dinero y conseguirle un nuevo jarrón. Y de ahí también leímos el cuento de los gríos. Los gríos. En este cuento se recuerdan que la ratona estaba durmiendo cuando de repente un sonido chirriante le despertó y ella ya no pudo dormir. Así que salió de su cuarto, de su habitación ahí y vio que había un grío y le dijo que quería dormir y que no quería más música. Pero, como ven, el grío no entendió y pensó que quería más música. E invitó a su otro amigo, a su amigo, para ir a tocar más música para la ratona. Pero ella se enojó porque no le entendieron. ¿Y qué sucede? Ella les gritó y les dijo, no, quiero que estén tocando más música. Y esta vez los dos gríos no entendieron y dijeron, ok, ¿quieres más música? Vamos a buscar a otro amigo. La pobre ratona. Cuando regresaron los tres gríos chirriando, pueden imaginar lo frustrada que se sintió. Porque ella les está diciendo, váyanse, márchense. Yo no quiero este ruido, estoy tratando de dormir. ¿Cómo se sentirían ustedes? Si alguien está haciendo un montón de ruido y ustedes están ahí tratando de dormir tranquilamente, pero no pueden. Y sigue el ruido más y más y más fuerte. Uf, yo estaría frustrada. Así que regresaron tres gríos esta vez. Los dos de antes y uno nuevo. Porque pensaron que ella quería más música. Entonces ella dijo que ya no podía aguantar más. Y los gríos preguntaron, los tres gríos preguntaron, ¿quieres mucha más música? Ok, vamos a buscar muchos amigos. Y miren, habían diez gríos. Regresaron con siete gríos más. Los tres gríos de antes regresaron con siete gríos más. Porque tres más siete son diez. Ahora hay diez gríos chirriando muy fuerte. Y la ratona está pero sumamente enojada. Y chicos, ¿qué está pasando aquí? Los gríos no le están entendiendo para nada. Piensan que ella está diciendo que quiere más y más música. Quizá no le pueden escuchar a la ratona por tanto ruido que están haciendo. No sé. Pero la cosa es que la ratona quiere dormir y les está diciendo que paren la música. Y los gríos piensan que ella está diciendo que quiere más música. Hasta que ya, la ratona ya no aguanta más y grita, ¡quiero que os marchéis! ¡Que se marchen! ¡Que se vayan esos gríos! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Y los gríos dicen, ¿marcharnos? ¿Por qué no nos dijiste eso al principio? Lo chistoso es que sí lo estaba diciendo desde un principio. Pero esta vez lo gritó tan fuerte que ahora sí la escucharon los gríos. Entonces los gríos se marcharon a otra parte a chirrear bien fuerte. Y se ve como que están bailando. Cha, 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 cha. Y la ratona volvió a dormir. Ahora sí pudo descansar. Ya cuando se fueron los gríos, ya pudo descansar. Ok, bien chicos, vamos a ver las diferencias y las semejanzas. ¿Qué tiene de diferente los dos cuentos y qué tiene de igual, de semejante? Bien, ustedes tienen esta hoja enfrente. Primero pon tu nombre. Ups, voy a ponernos Stephanie. Ok, pongan su nombre y de ahí lo que quiero que hagan ustedes es pensar. Pensar qué tiene de diferente cada cuento. Vamos a etiquetar aquí. Aquí va a ser el cuento de Xenia y Zulema. Y al otro lado va a ser el cuento de los gríos. Siempre ponemos una letra mayúscula al principio de la oración o de un nombre. Ok. Y de ahí, aquí en medio va a ir los dos cuentos. Ambos, ¿verdad? Ambos cuentos, los dos. Entonces, chicos, piensen. ¿Cuáles son unas diferencias y cuáles son unas cosas que son igual o muy parecidas entre los dos cuentos? Vamos a pensar, pensar, pensar. Si quieren, ya empiezan a escribir y hacer los dibujos. O hacer los dibujos y escribir. Porque a veces cuando hacemos dibujos nos ayuda a escribir. Y de ahí vamos a regresar a ver qué puso Mrs. Stephanie y qué pusieron ustedes. Ok. Ok. Chicos, cómo me encantaría ver lo que escribieron ustedes. Porque yo sé que ustedes tienen tantas buenas ideas. Bueno, aquí está lo que escribió Mrs. Stephanie. Lo que encontré yo. Como diferencias y semejanzas entre los dos cuentos. Para empezar, aquí en Zenia y Zulema, el cuento se trata de personas. Las personas son los personajes. En cambio, en los grillos, los animales son los personajes. ¿Verdad? La ratona y los grillos. Y de ahí, el cuento de Zenia y Zulema es de ficción realista. Porque es una situación que realmente puede suceder en la vida real. Aún si ellas están mostradas como una caricatura, como dibujos, esta situación le puede haber pasado a cualquier persona. Así que es ficción realista. Y los grillos es fantasía porque no hablan en la vida real. No se comunican por medio de palabras los ratones ni los grillos. Así que es de fantasía cuando los animales hablan. Otra cosa, los animales no viven como los seres humanos que tienen una casita como nosotros y que tienen una cama con mantas y todo eso. Ellos viven en un hueco, en las calles o cualquier lugar, pero no tienen cama y sillas y muebles así como nosotros los humanos. Así que es fantasía. Y lo tercero que encontré de diferente entre los dos cuentos es que en Zenia y Zulema, el cuento se trata de hacer lo correcto. Hacer lo correcto quiere decir que ellas, las dos niñas, Zenia y Zulema, tumbaron el jarrón, hicieron algo, o sea, cometieron un error, pero de ahí buscaron la manera de resolverlo honestamente. Así que hicieron lo correcto, hacer lo correcto. Los grillos se trata de malentendidos, porque la ratona les estaba diciendo una cosa y ellos le estaban diciendo otra. Los grillos no entendieron lo que quería la ratona. Así que se trataba de malentendidos, no se entendían bien. Ya para ambos cuentos, para los dos, lo que yo encontré de semejante, algo que es igual o parecido, que había un problema. En cada cuento había un problema. En el de Zenia y Zulema necesitaban saber cómo arreglar la situación del jarrón roto. En los grillos había el problema de que la ratona quería dormir y necesitaba una resolución para eso. Entonces, en los dos cuentos también se resolvió el problema. Zenia y Zulema trabajaron para ganarse el dinero para comprar un nuevo jarrón para su mamá y dijeron la verdad acerca de todo lo que había pasado. Muy bien. Y el problema que se resolvió en los grillos es que la ratona por fin les llegó a los grillos. Les gritó que se fueran, que se marcharan de su casa. Y los grillos por fin entendieron y se fueron. Así que se resolvió el problema en los dos cuentos. Me gustaría saber lo que ustedes escribieron. Yo sé que ustedes tienen tantas buenas ideas como acabo de decir. Pero bien, chicos, pueden escribir esto o pueden dejar su hoja así como está. Recuerden poner dibujos porque eso nos ayuda. Nos ayuda a escribir. Ok, chicos. Muy bien hecho llegar hasta el fin del video y hacer esta tarea. Esto les va a ayudar muchísimo con analizar cuentos en el futuro. Vamos a ver. Muchas gracias.